Ay, no hables basura, no hables tanta mierda. Detrás de cámara, esta producción es complicadísima y necesita algunos arreglos urgentes. Necesitamos gente nueva que contratar, ya tenemos a varios ahí, pero necesitamos recursos. Por favor, ya tenemos, ya estamos llegando a mil dólares, mil dólares de los dos mil que necesitamos. Necesitamos mil personas más que nos donen un dólar a través de patreon.com diagonal antinoti. Por favor, patreon.com diagonal antinoti, un dólar al mes. Comprometase con nosotros que nosotros nos vamos a comprometer con ustedes como siempre para mantenernos independientes de esas fuerzas oscuras políticas. Muchas gracias. Hoy tenemos un episodio muy especial aprovechando que los aires de campaña se están caldeando. Las cosas se están poniendo un poco intensas en la política dominicana. Y en él salió en franelita, en una caravana, ¿fue? Bueno, con tal de llegar a sentarse producción en esa sillita del palacio, él se atreve. El líder es capaz de estudiar programación y algoritmos de computadoras para descubrir el código, el código fuente de por dónde es que le entra el agua al coco. Tiene la inteligencia también. Pero hay más opciones en el panorama. Y en el día de hoy haremos un análisis de dos de los diferentes personajes que aspiran o que podrán o podrían aspirar al puesto presidencial para las próximas elecciones. Ay, ay, que tú ahora eres analistas. No, profesión, todavía tengo cabello. Y les metió juego, juego, juego. Desde un rincón virtual del Internet como nuestro aliado, estas son las noticias insólitas del país y el mundo. Así comienza una nueva edición de La Antinótica con Sergio Carlos. Bienvenidos a La Antinótica, correspondiente al jueves 16 de junio del año 2022. Esperamos que ustedes estén disfrutando de este día libre. Somos un noticiero en contra de los intereses de los que mandan y a favor del poco capital que nos dejan con ustedes, Sergio Carlos. Hoy vamos a hablar de los más sonados aspirantes prematuros a la presidencia. Digamos que esta es la primera parte de un par de programas de Antinoti para hacer un recuento de los supuestos presidenciables. De dos en dos lo vamos a hacer, porque todos tienen una larga historia. Solo quiero aclarar que le vamos a dar funda a todos, pero también por primera vez en la historia diremos algunas de las cosas buenas que hicieron este grupo de hijos de su... Maldita madre. O sea que vamos a verlos tal y como son los políticos heredianos realmente. Adiós rogando y con el mazo dando. Con la sotana arriba y con el gusto abajo, como López Rodríguez. El hombre detrás de la sotana, según Jenny, era muy atento. La mantenía económicamente y la protegía hasta de las personas más cercanas a la iglesia que sospechaban de su relación. Hasta que después de casi 17 años juntos, Jenny dice que quedó embarazada, justamente cuando el cardenal renunció del arzobispado de Santo Domingo por razones de edad. Así tú quieres que nos quedemos callados, hijos del diablo. Producción, pero ¿y ese veneno, loco? O sea, tú vas a ver como hierve el odio en los comentarios ahora por eso. Ese señor tiene 85 años y está chilling, man. O sea... Yo soy vagabunda y a esa edad también estaré rulay. Aviso, las opiniones y trapito arzor sacado a la luz, celebrado, enchinchado y vociferado por producción no representan la opinión de por lo menos uno de los miembros de la producción de este programa. El que no entendió, que le dé pa' atrás. Vamos al mambo, señores, mientras producción pide perdón en los comentarios. Uy, qué chulo. El achinaíto de Santiago, el boca suave del PLD, el mareador de tu verdura, un hombre que su voz da macoquilla que una caricia inesperada por el fundillo. ¡Ay, coño! Nuestro primer pedigrí tenía que ser de este gran aspirante a la presidencia que tanto amamos aquí en el Antinoti porque es parte de la familia. Es un tremendo comediante de las novelas trágicas, siempre llorando, siempre sufriendo, siempre con las lágrimas cerca. Toda una víctima del sistema, pero a la vez un héroe de la justicia. Ah, recordémonos de un poco de historia de Tecamaján. Bueno, Francisco Javier Tadeo Domínguez Brito. Espérate, espérate, que si un tolo, ¿de qué? No, ese es su tercer nombre, se llama Tadeo. Bueno, si es Tadeo, dile que te dé. Que me dé. ¡Tadeo! Usted no duró ni horas con ese expediente y lo desestimó de inmediato. Realmente no es un expediente, simplemente son denuncias como cientos que recibimos a diario. Nosotros no pretendemos trabajar con esos procesos. Nosotros pretendemos trabajar con las auditorías que están llegando, con las investigaciones que pudiéramos hacer, bajo un concepto muy claro. No es posible que un funcionario se quede con el dinero de la gente. Ah, pero él siempre ha hablado así, como medio burundangoso. Sí, así es. Así mismo es. Él es de la parte del eslabón más débil de la cadena alimenticia política. Su único instrumento para lograr cierta credibilidad es poner los ojitos de alcancía indignados para que le cojan pena. Pero el ex procurador del distrito y de la república también fue senador por Santiago. Fue el camaján con más leyes aprobadas. ¡Ay, cañajo, gran vaina! Bueno, como pudieron ver, él era amigo, vasallo y cachifo de Leonel Fernández, al igual que muchos pechitos alzados del PLD en aquellos tiempos. Por eso no lo investigó realmente cuando se le entregaron denuncias en contra de Mufasa a modelo Pentium III. Y pienso que esto es lo que deberíamos hacer con todo lo malo que tenemos. Hacer polvo de lo que no sirve. Cenizas de todo lo corrupto. Construir uno nuevo con mano firme y transparencia. Realmente así. Realmente así. Encender la llama que se necesita para construir una mejor república dominicana. Negrito, tú tienes mucho aquí. Aspiró como precandidato presidencial en el 2011, igual que en el 2019. Y ahora para el 24. Casi lo votan por hacer ese comercial donde nuevamente asumiendo su postura del más serio del Cuero Bar, quemaba una gorra de su partido. Y en los Cuero Bar hay gente seria. No sé, pero el PLD se dice en tantas cosas que imagínate. El milagro, Dominicano. Domínguez Brito aspira para que lo aspiren nuevamente, porque creo que no llegará ni a lavaplatos el palacio en esta vuelta. Además de que su partido está un poco quemado y desgastado. Ya Domínguez Brito fue procurador tres veces, ministro de Medio Ambiente que hizo muy buen trabajo. Y de trabajo también, ministro de trabajo. También fue de los que hizo coro para modificar la constitución en el 2009, etc. Escribiendo la historia. Aquí lo que se investigó como actores públicos, mediante designación y contrata, solicitaciones no correctas, designaban, entregaban obras y a su vez por detrás ese dinero volvía a las personas que entregaban. Hizo un drama contra Félix Bautista en los tribunales, pero estamos seguros de que le tumbaron el pulso para que no fuera freco y no jodiera a los amigos de Mufasa. No tuvimos éxito. Lo que siempre haces, irresponsable, yo quisiera que tú te quedara aquí. Perdón. Imagínense ustedes, por lo buenas que fueran esas intenciones del primo, el juez era Alejandro Moscoso Segarra, que tenía un bajo a Fundación Global y Desarrollo arriba, que eso no tenía madre. Se le veía el morado hasta en la lengua como un chico, como un chau chau. Y Leo, en ese entonces, era el rey de la selva. Domínguez Brito quería brillar y lo brillaron, mi amor. Y ante esto, ninguna solución, señor presidente, solo palabras. Ahora él es candidato otra vez. Algunas de sus chepas y chuflao fueron a empujar la ley del fomento de cine, la ley general de archivos, ley de amnistía para declaración de nacimiento tardía, la ley de sociedades comerciales y sociedades de qué sé yo qué limitada, creó fiscalías barriales, centros de atención para violencia intrafamiliar y oficinas de atención a víctimas. ¿Y cuándo fue que él se volvió sal y agua? Bueno, producción, en el PLD le da cuello cuquitis a los hombres mayores y diabólicos y cacobrutitis a los pariguayos, o sea que uno no sabe. ¿Por milagro o por fraude? Para la contraparte de este duelo de candidatos presidenciales, vamos a hablar de otro de los que aspiran en un peso similar que Domínguez Brito para competir, pero con un poco más de edad y con una lengüita un poquito más famosa con su frase de, entra en todo coño, el wario herediano que no tiene fecha aparente de retiro ni vencimiento. Vaya soltando, que ya si él te da uno huele a carne manía y tú esa guindaleza son un bobo. Todos somos personas de paz, pero si se viola, si desde el gobierno se viola la ley, se viola los principios democráticos, ¿qué nos queda? Acobardarnos, irnos para nuestra casa, perder nuestra vida política de tantas décadas. Mírenlo ahí, Wario Albulquerque en su versión rebusera y rosca izquierda como de costumbre. Nunca cobardía, nunca echando para atrás, siempre con la bandera del tigreaje, decente como aliado, por supuesto que luego de una guerra de tiro, silla, patada y trompada. Una especie de garata con puño. Con la coherencia, la manera sucinta y lacónica, porque para decirlo mejor no hay que hacer una teoría de cada respuesta. Por eso nos sentimos seguros de que el pueblo dominicano ha interpretado y por eso el crecimiento de la candidatura del compañero Hipólito Mejía, que es la candidatura del pueblo. Si tú pagas a un encuestador, te pones los números que tú quieras. En aquellos años del 2010, Albulquerque apoyaba a Hipólito Mejía a rajatabla para enfrentarse al hombre al que ya le había mordido el pichirrí en años anteriores. Cuando eso todavía, Danilo, no se había convertido en Darth Vader. O sea, él era pichón de diablo, pero todavía no era el diablazazazo como es ahora. Pero este está muy avanzado. Aunque Albulquerque no aspiraba en aquella época, era una pieza importante de la política del PRD, un tipo que logró combinar extrañamente su feura y locura errediana salvaje para volar verjas y darle galletas a policía, con el sutil arte de hablar bonito y teorizar sobre vainas más profundas que la crisis del 2004. Pero su popularidad se remonta a la época en la que era senador por la provincia de Monteplata. Albulquerque, no es de ahora, ¿no? Ese señor desayuna formol, ¿eh? A todos los gobiernos se le han aprobado como son préstamos de 105 millones del Banco de Estados Unidos. Fuera de orden, este no es el tema de hoy. No estoy fuera de orden, por favor. Se está fuera de orden. Y esto no es una... Se está fuera de orden. Como préstamos de 105 millones de dólares del Banco Mundial, no entiendo cómo un Congreso no lo ha aprobado. No sé si ustedes recuerdan, digo, los más viejitos que ven el programa, que en el 1998 un ciclón azaroso llamado George se llevó el país entre las chancletas. En aquella época, Peguero Méndez del Partido Popular Cristiano. ¿El qué? Sí. Ese mismo producción era presidente de la Cámara de Diputados y mientras hablaba, reclamando al Senado, del cual Wario era el presidente, este último se encojonó y empezó a interrumpirlo con el ímpetu de Guachimán de Picapollo que siempre le ha caracterizado. ¡Es una falta de respeto! Este fue el pleito que terminó un año después en el famoso Entrentó Coño, porque al vulquer que dijo que Lionel había comprado a los diputados y en esa época del 1999 quería poner a Amable Aristi al frente de la Liga Municipal, a la mala y en contra del PRD, que es el 99% del PRM que conocemos hoy. Tenemos gente valiosísima. ¡Cuidado! ¡Entre todo! ¡Entre todo! ¡Entre todo, coño! ¡Entre mille carajo, coño! ¡Entre todo por ahí! ¡Entre todo por ahí! ¡Entre todo por ahí! Que a pesar de que la mayoría abraza la consigna de reelegir a Tayotader, Guario dice que él es el hombre que va a arreglar esta vaina. Pero Eli, ¿cuánto mecánico de cohetes más, dime? Y así no. A usted lo eligieron para que administre y gobierne. No le saque el cuerpo. ¿Para qué se puso a pirar? A usted lo que le toca es gobernar con transparencia. Y no vamos a permitir que la oligarquía se adueñe ya, bastante se adueñó de los bienes de los trujillos y siguieron bastante, se le dio al capital internacional en confabulación con las oligarquías nacionales. El presunto presidenciable, del cual no se ha visto ningún acto, juramentación o repaldo multitudinario. Ese señor está acá, déjenlo que suena. Bueno, él se ha dedicado a barrer con Abinader en sus legítimas aspiraciones. Hasta hay una página que se llama ramonpresidente.com. Con una foto picelada y una sonrisa del señor Burns. Entre las cosas que podemos decir de Guario, que seguro usted no sabe, es que es un genio en temas energéticos. Domina el francés, el inglés, el alemán, el italiano. Estudió en Colorado, en Kansas, en Quebec, en Zulia, en Venezuela, Centroamérica y Suiza. Ah, ¿qué le plebe en varios idiomas entonces? Bueno, ha sido presidente de Cuchumil Organismos y Asociaciones Internacionales de Energía y Minas y, por supuesto, es el autor de la ley de hidrocarburos que usted conoce. Se sabe de la A a la Z del sistema energético dominicano y cómo y por qué suben los combustibles. Sin embargo, le tiene edema a Ito Bisonó porque le quitó el puesto que él quería y por eso no lo ayudó a arreglar la formulita de Ito. Se llenó de odio. A Punta Catalina I y Punta Catalina II, esas plantas casi siempre están programadas para trabajar por lo menos año y medio o dos años sin pararse porque son como 40 plantas en una sola. Usted tiene un sistema de molienda de carbón hasta convertirlo en polvo talco para inyectarlo por unos ojitos que se llaman tobera al hogar de las calderas. Finalmente, ahí está su eminencia rebucerísima y pelética con un coeficiente intelectual prendido en candela y loco por detutanar a los popis del palacio para instaurar junto a Guido el gobierno de los títeres que sí hacen campaña a cambio de favores que son hasta peligrosos porque esos son los seguidores que te dan varios tiros para recordar su amistad y apoyo. Por otro lado, tenemos las buenas intenciones envueltas en un embeleco llamado PLD que calla lo mal hecho y defiende lo bueno porque parece que Domínguez Brito entiende que hay que nadar con la corriente del momento. Sí, porque yo me acuerdo que a él antes lo soplaban los vientos. Bueno, ahora lo sopla una flatulencia cuello cuquística y lo llevará al mismo lugar de siempre a nada. Dele para los comentarios, déjenme saber quién está más cerca de la silla presidencial de acuerdo a usted, porque en este país uno nunca sabe, ahorita se sienta uno de esos honorables allí. ¿Pero cuál corrupción? Empiecen los juegos de boxe en los comentarios. ¡Adelante! Hasta aquí esta emisión de la Antinótica correspondiente al jueves 16 de junio del 2022. Soy Sergio Carlos y a nombre de todo nuestro equipo de la Antinótica, te vi, te veré. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.